Al parecer Pedro Sánchez, presidente de España, estaría en problemas, parece que su pareja se ha vuelto en un caso, está envuelta, mejor dicho, en un caso de corrupción y al parecer Pedro Sánchez pudiese considerar renunciar de su cargo, ¿no? De su presidencia del Partido Socialista de España, ¿no? Y bueno, Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno de España, básicamente, ha publicado estas notas o este comunicado en el cual dice Carta a la ciudadanía. ¿Esto lo publicó cuándo? Esto lo publicó el día de hoy a las 12 y 9 de la tarde. Tiene 22 millones de visitas. ¿Qué? Carta a la ciudadanía. No suele ser habitual que me dirija a usted a través de una carta, sin embargo, la gravedad de los ataques que estamos recibiendo mi esposo y yo y la necesidad de dar una respuesta sosegada me hacen pensar que esta es la mejor vía para expresar mi opinión. Le agradezco, por tanto, que tome un poco de su tiempo para leer estas líneas. Wow, es mucho texto, pero bueno, con tal de dar la noticia, vamos a leerlo, no pasa nada. Como ya sabrá, y si no le informo, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra mi mujer, Begoña Gómez, a petición de una organización ultraderechista llamada Manos Limpias, para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Por lo que parece, el juez llamará a declarar a los responsables de dos cabeceras digitales que han venido publicando sobre este asunto. En mi opinión, son medios de marcada orientación derechista y ultraderechista. Como es lógico, Begoña defenderá su vulnerabilidad y colaborará con la justicia en todo lo que sea, en todo lo que se le requiera para establecer unos hechos tan escandalosos sin apariencia como inexistentes. Ok, él aquí está diciendo, Pedro Sánchez está diciendo que su esposa es inocente, ¿no? O sea, en efecto, la denuncia de Manos Limpias se basa en supuestas informaciones de esas constelación de cabeceras ultraconservadoras arriba referida. Subrayo lo de supuestas informaciones porque, tras su publicación, hemos ido desmintiendo las falsedades vertidas al tiempo que Begoña ha emprendido acciones legales para que esos mismos digitales rectifiquen lo que, sostenemos, son informaciones espurias. Esta estrategia de acoso y derribo lleva meses perpetrándose. Por tanto, no me sorprende la sobreactuación del señor Feijóo y el señor Abascal. En este atropello tan grave como Burdo, ambos son colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista y la organización Manos Limpia. De hecho, fue el señor Feijóo quien denunció el caso ante la Oficina de Conflicto de Intereses, pidiendo para mí de 5 a 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. La denuncia fue archivada doblemente por dicho organismo, cuyos funcionarios fueron descalificados posteriormente por la dirigencia del PP y de VOTS, que son partidos españoles. Seguidamente, instrumentalizaron su mayoría conservadora en el Senado. Impulsaron una comisión de investigación para, según dicen, esclarecer los hechos relacionados con este asunto. Como es lógico, faltaba la judicialización del caso, es el paso que acaban de dar. En resumen, se trata de una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire, para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa. No soy ingenuo, soy consciente de que denuncian a Begoña porque no haya hecho algo ilegal. Ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa. Como soy también plenamente consciente de que los ataques que sufro no son a mi persona, sino a lo que represento, una opción política progresista, respaldada elección tras elección por millones de españoles, basada en el avance económico, la justicia social y la regeneración democrática. Bueno, no sé si esto último sea cierto, yo creo que no, pero bueno, continuamos. Lo de democráticos sí, pero el resto pues no sé qué tanto se ve de verdad, yo creo que no, pero bueno. Esta lucha comenzó hace años, primero con la defensa que hicimos de la autonomía política de la organización que mejor representa a la España progresista, el Partido Socialista. Bueno, el Partido Socialista no es que sea el mejor partido español que digamos, o sea. Y la verdad es que los partidos españoles al final del día van a cambiar una que otra cosita, pero son, son, son vasallos de Estados Unidos, son, ellos dependen de lo que le diga la OTAN, ellos tienen que aceptar lo que diga la OTAN, entonces no cambia mucho. Cualquiera que sea presidente seguirá siendo un lamebotos de Estados Unidos, no hay más. Es la realidad, gente. Por más que duera, es la realidad. Ok, dice... Pucna que ganamos, segundo, tras la moción de censura y las sucesivas victorias electorales de 2019, el sostenido intento de deslegitimación del gobierno de coalición progresista, al calor de ignominioso grito de que te vote Zapote, que te vote Zapote. Tampoco pudieron quebrarnos. Ok, esto es mucho texto, gente. El último episodio fueron las elecciones generales del 23 de julio de 2023. El pueblo español votó mayoritariamente por el avance, permitiendo la redición de un gobierno de coalición progresista en contra del gobierno de coalición del señor Feijo y el señor Abascal, que auguraban las baterías mediáticas y demoscópicas conservadoras. La democracia habló, pero la derecha y la ultraderecha nuevamente no aceptaron el resultado electoral. Fueron conscientes de que con el ataque político no sería suficiente y ahora han traspasado la línea del respeto a la vida familiar de un presidente del gobierno y el ataque a su vida personal. Sin ningún rubor, el señor Feijo y el señor Abascal y los intereses que a ellos les mueven han puesto en marcha lo que el gran escritor italiano Humberto Eco llamó la máquina del fango, esto es, tratar de deshumanizar y deslimitar al adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas. Esta es mi lectura de la situación que vive nuestro querido país. Una coalición, bueno, es que el país de España no es que está viviendo bajo tu mandato el mejor de sus años tampoco, insisto. Lo que España tiene que hacer es volver a ser, a ver, no pueden volver a ser ese país que alguna vez fue en su momento, pero volver a ser un país soberano, eso sí pueden serlo. Volver a ser un país soberano es que ellos tomen una política exterior bastante favorecedora para ellos y no para el extranjero. O sea, España se está llenando de extranjeros, gente. Están sacando a la gente de a pie de las calles que viven allá y se está llenando de extranjeros. Es una locura. La inmigración ilegal se está haciendo muy mal porque reciben los inmigrantes. Lo peor de lo peor de los inmigrantes los reciben y no hay respeto, hay una degeneración brutal. España está muy mal. Entonces, Pedro Sánchez yo creo que en parte es parte del problema. Pero bueno, continuamos. Dice, llegados a este punto, la pregunta que elegí temprano... Ok, no sé dónde me quedé. Ok, esta es mi lectura de la situación que vive nuestro querido país. Una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas que no toleran la realidad de España, que no aceptan el veredito de las urnas y que están dispuestos a esparcir fango con tal de, primero, tapar sus palmarios escándalos de corrupción y su inacción ante los mismos. Segundo, esconder su total ausencia de proyecto político más allá del insulto y la desinformación. Y tercero, valerse de todos los medios a su alcance para destruir personal y políticamente al adversario político. Se trata de una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas que se extiende a lo largo y ancho de las principales democracias occidentales y a las que, le garantizo, responderé siempre desde la razón, la verdad y la educación. Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es ¿merece la pena todo esto? Sinceramente no lo sé. Este ataque no tiene precedentes. Es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas y yo no me causo rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia del fango que sobre ella esparcen día sí y día también. Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del gobierno y renunciar a este alto honor, a pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo. Si lo tengo al deber, al compromiso político y al servicio público, yo no paso por los cargos. Hago valer la legitimidad de esas altas responsabilidades para transformar y avanzar al país que quiero. Dice Anouk, lo lograron, finalmente lo rompieron, finalmente ganaron, desfrazaron a alguien, alguien que siempre estaba feliz, que siempre estaba sonriendo, alguien que no merecía el odio, alguien que no hacía nada más que ayudar a las personas, alguien que amó con todo. Ok. No sé si esto es parodia, no sé si es meme, no sé, pero bueno. La audiencia nacional reabre la causa sobre el espionaje a Sánchez Castejón con Pegasus por nuevas informaciones provenientes de Francia. El PP pidió al gobierno limitar la transparencia de Francia para que lo pierdan a Sánchez con Pegasus. El juez de la audiencia nacional, ok, a la autorrepertura. No sé a qué viene esto, pero está interesante también, ¿no? Esa es la clave de todo, ok. Bueno, están muy locos, no sé en qué va a terminar el tema del presidente español, pero parece que le ha tocado muy duro, le ha dado muy duro. Le ha dado bastante duro, la verdad. Pero bueno, seguimos con más temas. Más temas.